...un mensaje también para el interior de la justicia, lo cual es muy ausencial. Luego, por supuesto, las movilizaciones que están previstas, la que vamos a hacer más tarde, la que la noche es 678, que fue muy exitosa. El fondo de salud fue una de las experiencias más importantes por la cantidad de compañeros que participaron y por las intervenciones, la visita del vicepresidente de Bolivia. Esta visita tuvo mucho que ver con carta abierta, y el compañero Carlos fue uno de los que gestó esta posibilidad. Luego, con dos palabras, respecto a una situación. De un país pequeño, pero digno, de un país que tuvo mucho que ver con nuestra generación, que fue el norte de nuestros sueños durante mucho tiempo, que fue un ejemplo de lucha, de resistencia, que cuando pudo, cuando pudo, aportó con combatientes, con elementos, elementos, con metálicos, y metálicos varias acepciones, a la lucha de los pueblos, que cuando pudo, y siempre pudo, aportó con talento, trabajo personal para resolver problemas de todo tipo de los países romanos, un gobierno de ese país que cometió errores, pero no menores que los que hubiésemos cometido nosotros si hubiésemos tomado el poder en aquella época, y que de esos errores muchos aprendimos, y seguimos aprendiendo. Un país que ha sido agredido por el imperialismo de la manera más brutal, que sigue cercado, y que ahora es agredido de una manera mucho más sutil, pero más perversa, inmolando a gente para destruir la imagen y desgastar al gobierno de Venezuela y de Cuba. Yo quiero un aplauso para el gobierno de Cuba. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.